hola amigos de tecnológica cómo están bienvenidos hoy vamos a trabajar en power pon insertando audio es muy fácil vamos acá a esta pestaña estamos en audio se nos saben dos opciones audio de su pc o si ustedes quieren grabar su propio audio en este caso audio en mi pc se abre esta ventana para que ustedes busquen la música o la canción que quieran insertar la seleccionan insertar y listo inmediatamente aquí aparece el icono y la parte de la reproducción bien no se preocupen que esto cuando lo vayan a presentar desaparece muy bien acá en herramientas de audio en la opción reproducción aparece este menú de opciones si ustedes quieren que esa ese sonido esa canción sólo se reproduzcan esa diapositiva la dejan tal cual y le dan guardar y listo la reproduce pero si lo que quieren es que eso suene toda su presentación pues hacen lo siguiente dan acá reproducir en el fondo y se activa que automáticamente que reproducción en todas las diapositivas hasta su interrupción y aquí está la presentación recuerden que puede ser acá o con f5 y ahí tienen bien amigos así fácil es insertar audio nuestro powerpoint música o audio no se les olvide suscribirse dar manito arriba hacer sus comentarios si es el caso y compartir para que otras personas se benefician de éste de estos útiles vídeos hasta pronto hola amigos de tecnológica qué tal y hoy les voy a dejar un detalle sensacional y es plantillas fantásticas en point para que se luzcan en sus presentaciones plantillas como éstas o plantillas como éstas o estas o estas ¿O estás? En fin, todo esto se lo voy a dejar en la descripción para que ustedes se diviertan y disfruten y me comentan cómo les fue haciendo esos sensacionales trabajos. ¿Qué deben hacer? Simplemente descargar, suscribirse, dar manito arriba y compartir para que otras personas se beneficien de estos útiles videos. Hasta pronto. Hola amigos de Tecnológica y en este corto video van ustedes a aprender a exportar en video sus presentaciones en PowerPoint. Es muy fácil, están en su presentación, van acá a archivo, en archivo donde dice exportar, van a decir que van a exportar acá como crear un video. Les dice que en qué resolución, ven, está por defecto, está esta, pues es la ideal, que los segundos de duración de cada diapositiva, usted acá con estas flechitas dice por cuántos segundos, listo. Y acá crear video, que dónde lo va a guardar, dejamos que en escritorio para que ahorita observemos la prueba y le damos guardar. ¿Qué se va a demorar? Se va a demorar según el tamaño de su presentación. Perfecto, y luego de que ya se haya convertido, entonces usted va y corrobora en el lugar donde lo guardó y observa que su presentación ahora es un hermoso video. Bien amigos, y eso es todo por hoy. No se les olvide suscribirse, dar manito arriba, hacer sus comentarios y compartir para que otras personas se beneficien también de estos útiles videos. Hasta pronto. Hola amigos de Tecnológica, bienvenidos a su canal. Hoy en este video tutorial vamos a aprender dos maneras de insertar videos en PowerPoint. Así que, ¡vamos a la obra! Muy bien amigos, y como les adelanté, son dos las maneras de que podemos insertar video. La primera es muy fácil. Vamos a dar clic en esta opción de insertar, se nos abre este menú de posibilidades de insertar, pero vamos al que nos interesa insertar video. Vamos acá a video en mi PC, y vamos a buscar el video que nosotros necesitemos. Así, vamos a poner este, vamos a insertar, y ya, así de sencillo. Ya nosotros lo ensanchamos al tamaño que nosotros queramos, nos ubicamos acá en estas puntas, y con clic sostenido desplegamos hasta el punto que nosotros decidamos. Muy bien, ya lo tenemos. Si observan, vamos a dar la presentación, entonces, vamos avanzando, y cuando llegamos ahí, inmediatamente se nos va a reproducir el video. Bien, primera opción, lista, y bien hecha. Muy bien, entonces, ahora vamos a explicar la segunda opción de insertar video en nuestro Powerpoint. Es muy fácil, vamos a el lugar de la diapositiva donde queramos que aparezca nuestro video. Entonces, vamos ahí, cierto, y vamos a hacer lo mismo que hicimos ahora, clickeamos en insertar, pero esta vez nos paramos acá donde dice vínculo, y acá, vamos a clickear en esta pestaña para buscar el lugar donde tengamos el video que vamos a insertar. Bien, entonces, no lo pongamos, vamos clic, aceptar, y ya lo tenemos. Bien, si damos en presentación, entonces, vamos a observar que al clickear ahí, se nos va a abrir el video. Bien, perfecto. Pero entonces, amigos, esto se ve muy poco estético, ¿verdad? Todo este texto, y para darle clic, para eso, les tengo una solución. Y es también por insertar, pero por medio de formas. Bien, y nuestro Powerpoint tienen unas opciones acá que se llaman botones de acción. Bien, ¿sí? Ven, las que hay. Entonces, vamos a dar acá en botón de acción video, ¿sí? Y ese botón de acción video nos lleva a esta ventana donde nos dice que el hipervínculo va a donde lo queremos. Y acá, donde dice otro archivo, pues entonces buscamos nuestro video, ¿sí? Busquemos que sea este video, ¿sí? Vamos a aceptar, acá también, y hacemos con nuestro botón lo que queramos. Lo podemos situar donde y cómo nos quede mejor la diapositiva. Le podemos cambiar color y listo. Y si le damos presentación, ¿ven? El primer video, pasamos a la diapositiva. Miren qué elegancia es comparado como lo tenemos ahora. ¿Sí? Bien. Y entonces, se nos va a abrir el video. Muy bien. Ahora bien, vamos a hacer claridad en algo. Si ustedes quieren que se les reproduzca este video por hipervínculo, deben de cuidar que en su carpeta tengan ese video. En caso que se lo vayan a llevar en una USB o en un disco duro externo, para otra parte, para presentarlo, deben de cargar su presentación y el video para que se les pueda reproducir. Entonces, si es en su mismo equipo, pues no va a haber inconveniente. Porque este es externo a la presentación. Caso contrario, que el que insertamos ahora por este medio, pues vaya a estar en su presentación como tal. ¿Listo? Bueno, amigos, esto es todo por hoy. No se les olvide suscribirse, dar manito arriba, hacer sus comentarios si es el caso. Compartir para que otras personas se beneficien también de estos últimos videotutoriales. Nos veremos muy pronto. ¡Gracias!